Y otra vez, hablando, el auténtico del amor, con el cariño de siempre, seguiré cantando, para el Ecuador y el mundo entero. Y con esto llegamos, para Quito, Guayaquil, Cuenca, y en la provincia de Bolívar, bailamos conmigo. Dices que me quieres, ya no mientas por favor, dices que me amas, no te creo mi amor. Dices que me quieres, ya no mientas por favor, dices que me amas, no te creo mi amor. Me enamoré de ti mi amor, me ilusioné de ti mi amor, me enamoré de ti mi amor, pero te voy a olvidar. Me enamoré de ti mi amor, me ilusioné de ti mi amor, me enamoré de ti mi amor, pero te voy a olvidar Para ti, bechita, escucha esto, y para Napoleón, para banda, vamos con fuerza, sí, sí Dices que me quieres, ya no amientas, por favor, dices que me amas, no te creo, mi amor Me enamoré de ti mi amor, me ilusioné de ti mi amor, me enamoré de ti mi amor, pero te voy a olvidar Me enamoré de ti mi amor, me ilusioné de ti mi amor, me enamoré de ti mi amor, pero te voy a olvidar Me enamoré, me ilusioné, me enamoré de ti mi amor Porque tu fiesta es para mí, mi corazón yo te entregué Me enamoré, me ilusioné, me enamoré de ti mi amor Porque tu fiesta es para mí, mi corazón yo te entregué Y esto es para ti, para ti, para ti corazón, para ti mi amor Y volveré con más fuerza, hasta la próxima, bye bye